Todo queda para mi perro Relájate, me relajo, me relajo ¿Estás listos? ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Los metros! ¡Ahhh! ¡Qué genial! ¡Qué rico! ¡Qué demasiado bacán! ¡Ya arreglo acá! ¡Ya arreglo arriba! ¡Ya arreglo acá! ¡Mira cómo se ve la ciudad! ¡Igual aquí yo la siento ya suavecito! ¡Sí! ¡Ya! ¡Tapiola! ¡Oh! ¡Está la raja del lanzamiento! ¿No te desmayaste? ¿Te desmayaste? ¡No! Yo creo que no! ¡Yo tampoco! ¡No recuerdo todo al menú! ¡Al fin Luisigos! ¡Sí! ¡Saluda a la cámara! ¡Bueno aquí también! ¡Ajá! 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 ¡No les llegó mi vómito! ¿No? ¡No! 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 ¡No!